Vamos, no me cortes la sala. Vamos, no me cortes la sala. No pongas hielos en mi cama. Si buscas mi calor en las noches frías, yo quiero darte amor, toda mi fantasía. Pero no me cortes la sala. No pongas hielos en mi cama. Pero no me cortes la sala. No pongas hielos en mi cama. Quiero despertar en tus pupilas. Llenarte de placer. Quiero sentirte mía. Pero no me cortes la sala. No pongas hielos en mi cama. Pero no me cortes la sala. No pongas hielos en mi cama. Vivir en tu interior me llena de ilusión. Amarte con pasión y descubrir el sol. Pero no me cortes la sala. No pongas hielos en mi cama. Pero no me cortes la sala. No pongas hielos en mi cama. 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 No me cortes las alas. No, no, no. No, 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 no.